Actualmente, sólo cuatro especies de manatíes pueblan las aguas tropicales de nuestro planeta. Son los últimos representantes del orden de los sirenidos, un grupo de animales pacíficos y vegetarianos que están seriamente amenazados y que debieron de ser mucho más abundantes cuando los piratas los confundían con las sirenas. El manatí caribeño se distribuye por toda la costa atlántica, desde Brasil hasta el sur de los Estados Unidos. Esta apacible vaca marina, como es conocido en algunos países sudamericanos, pasa el verano cerca de la costa buscando las algas que constituyen su alimento. En invierno, los manatíes abandonan el mar y emigran hacia el norte en busca de las aguas dulces de los ríos y canales de Florida, donde permanecen hasta finales de marzo. En esta zona, hallan una temperatura más agradable y alimento abundante y además, se liberan de los invertebrados marinos que se instalan en su dorso durante su estancia en el mar. En condiciones naturales, los manatíes no tienen prácticamente enemigos, pero su supervivencia se ve amenazada por la actividad humana. Las hélices de las embarcaciones les causan graves heridas en su dorso, que a menudo les provocan la muerte. Los expertos aseguran que de seguir el ritmo actual, los manatíes podrían desaparecer dentro de unos 60 años.